Oiga, y este fin de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en el hombre más invitado a que visite el estado de Morelos. Le llovieron invitaciones a López Obrador. Oiga, don López, venga para acá, venga por este lado, vaya aquí, venga, sacatepec, venga, tlexapán, venga, janteteco, y ¿sabe por qué? Por esto que pasó este fin de semana, el presidente de la república andaba de gira, iba al estado de Puebla, y pasó por Azochiapán, y aquí en Azochiapán se detuvo cuando vio que unas personas estaban tapando unos baches con tierra, bueno, probablemente usted ya haya visto el video, vea parte de este video que ocasionó, y ahorita le digo qué fue lo que ocasionó. Vamos a Chiautla, Puebla, y estamos en Azochiapán, Morelos, este es el camino de Morelos a Puebla, camino estatal en Morelos, Azochiapán, y miren, no es el único tramo, venimos padeciendo de este camino abandonado, y desde siempre en estos estados, Puebla, en Morelos, en Guerrero, pero también en Veracruz y en otros estados donde se abandonan los caminos, la gente tapa los hoyos, los baches con tierra, piden una cooperación, aquí Giovanni hoy que no fue a clases, está en quinto año, vino a ayudar a su papá, Lorenzo, y nos paramos pues para mandarle un mensaje al gobernador de Morelos, que se atiendan estos caminos, y a todos los gobernadores y a los presidentes municipales, estas son carreteras estatales, nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales, este año estamos destinando 20 mil millones de pesos a la conservación de caminos federales.